El PSG está llegando al final de la temporada. Si bien se consagró campeón de la Ligue 1, también quedó eliminado en octavos de final de la Champions League y su rendimiento no ha dejado contenta a la directiva del conjunto parisino. Al parecer, la destitución del director deportivo, Leonardo, fue solo el principio, pues ya se despidió Ángel Di María y hay varios en la mira. Uno de los grandes señalados sería nada más ni nada menos que el estratega del equipo, Mauricio Pochettino. Mientras todavía se habla de la continuidad de Kylian Mbappé, el PSG define la salida del DT argentino. Pochettino tendría sus horas contadas en la escuadra de la capital de Francia y pronto dejaría de trabajar con el equipo de Lionel Messi, según informó Le Parisien. Además, el propio presidente del PSG, Nasser Alkulaid, anunció el lunes que habría cambios la semana entrante. A la vista está que la reconquista de la Ligue 1 no fue suficiente para evitar que Pochettino tenga que abandonar el club. Si bien el estratega argentino tiene un año más de contrato, el mal desempeño del equipo de las estrellas durante esta temporada y la cruda eliminación de la orejona en manos del Real Madrid lo estarían condicionando. En fin, ¿quién dirigiría a Messi y Mbappé si Pochettino se va? Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!